Saludos amantes de la lucha libre moderna, este que le habla Chris Mendoza. Estoy haciendo este video porque ayer, sábado de diciembre, se subió en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, un cambio de cartelera para el evento del domingo 10 de diciembre, cuatro palabras, honrando la carrera de Miguel Pérez, en donde se iba a estar añadiendo a esa lucha, se iba a convertir en una triple amenaza, e iban a estar luchando Santana, Mike Mendoza y Miguel Pérez. Ese post se tumba como a los 20 minutos porque lamentablemente nos llega la noticia casi inmediatamente de que Santana había sufrido una lesión en su encuentro el día antes, el viernes 1 de diciembre, en House of Glory en Nueva York. Todo estaba set, nosotros ya habíamos hablado con Santana, eso estaba confirmado, pero Santana no nos había avisado de la lesión y cuando se anuncia la lucha, pues entonces Santana se da cuenta de que no iba a poder luchar y nos avisa y por eso nosotros tumbamos el post. Pues hago esta aclaración porque sé que muchas páginas compartieron la información, hicieron su trabajo muy bien, pero pues lamentablemente tuvimos que cancelar esa lucha a los 20 minutos de anunciarla. Eso pues lamentablemente son cosas que pasan en la lucha libre, es parte del negocio, ocurren lesiones imprevistos a última hora, pero aclarando que el seminario de Santana, de Mike Santana, que se va a estar dando el miércoles, este miércoles en el Espíritu Wrestling Dojo sigue en pie. También van a haber otros anuncios esta semana importantes previos al evento. Vamos a estar haciendo varios contenidos y actividades antes de lo que va a ser el evento el domingo 10 de diciembre, que la cartelera se queda como está. El malcriado Miguel Pérez contra Mike Mendoza, honrando básicamente una de las carreras más impresionantes que ha tenido cualquier luchador, sea puertorriqueño o de cualquier otra nacionalidad, pero gracias a Dios en este caso es puertorriqueño, que es el malcriado Miguel Pérez. También les recuerdo que este próximo martes, martes 4 de diciembre, va a estar saliendo una entrevista en colaboración desde los territorios con Luis Cueva, en donde él, básicamente es el creador de contenido que más sabe de historia de la lucha libre, tanto puertorriqueña como mundial, va a estar entrevistando a Miguel Pérez. Les aclaro que esa entrevista ya yo la vi, ya está grabada. Es muy buena, principalmente porque Luis Cueva es súper fanático de Miguel Pérez y básicamente se sabe la carrera de rabo a cabo, así que yo creo que no van a ver una entrevista más completa de la carrera de Miguel Pérez que con Luis Cueva. El miércoles sigue en pie el seminario y el sábado vamos a tener una actividad que vamos a estar anunciando próximamente y pues el domingo Meet & Greet a las 5 y media con Miguel Pérez y otros luchadores del Espíritu Dojo. Y entonces ya el domingo a las 6 y media suena la campana, donde voy a estar yo, Chris Mendoza, enfrentando en una lucha innovadora, donde vamos a estar luchando Adam Riggs, hijo del enigma, y yo, el inventor de la lucha libre moderna, Chris Mendoza. También va a estar luchando Fatal Affair, haciendo su primera lucha en pareja, Androide 787 y Eros, que van a estar enfrentando a Macho Navarro y a Edrax. También lucha de la división femenina, la división femenina que se está quedando con Puerto Rico, la división del Espíritu Pro Wrestling Dojo, donde Gema, antigua Yesenia Ruiz, se va a estar enfrentando a Nain Robles. También tenemos la lucha estelar, May Mendoza y Miguel Pérez, y también tenemos a nuestro luchador autista contra Rubén, nuestro luchador autista Rubén contra Juan Aguayo, uno de los muchachos nuevos que están saliendo de la escuela de Espíritu Pro Wrestling Dojo. También, pues, si les interesa ser luchadores, saben que Espíritu Pro Wrestling Dojo da clases de lucha libre para las que tienen ese sueño, ¿no?, de ser luchadores y participar en los eventos. Pues, las puertas del Dojo están abiertas, solo nos tienen que escribir al DM o al inbox de Facebook. Nada, lamento la situación con Santana, espero que todo esté aclarado, cualquier duda me pueden escribir en los comentarios de YouTube, y yo con mucho gusto les contesto. Así que nada, nos vemos esta semana, la próxima semana en el evento Cuatro Palabras, honor a Miguel Pérez Jr. Se cuidan.